La, 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 la. La. Estás en LazyTown, bienvenido a este lugar. Al malvado Roby conocerás y Sportacus te salvará Estefanny es nueva aquí, ella y sigue amigos serán Con Pixie, Stingy, Trixie están y juntos se divertirán Ven, 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 dale y si ya, comenzarás el día muy bien Sí, sí exactamente, pero hiciste una tarea que harán Sí, sí amos de hecho, yo así, comenzarás el día muy bien ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!